Vamos a hablar de política y justicia que están tan enredadas en los últimos tiempos con un exfiscal supremo que ahora es abogado de Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa Zarratea, la famosa Casa del Pasaje Zarratea en Breña, donde Castillo pasó un tiempo en la campaña en el 2021 y que de alguna manera este señor está complicado penalmente porque se detiene como anfitrión de esta vida política paralela e ilícita de Pedro Castillo. Pero él además es cabeza de un partido político que está en proceso de inscripción, entonces también tiene aspiraciones para el 2026, entonces vamos a hablar de las dos cosas con él. Gracias por acompañarnos, doctor exfiscal supremo Tomás Galvez. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Primero hablemos por favor del caso tan importante para muchos periodistas de su defendido Alejandro Sánchez. Él fue deportado de Estados Unidos porque intentó ingresar sin pasaporte, el pasaporte estaba retenido aquí por la justicia, ¿no? Y pues después de una batalla donde usted trató de ayudarlo desde acá, me imagino, bueno, finalmente Estados Unidos dijo, no, el señor es ilegal, que regresa al Perú. Y actualmente está detenido cumpliendo una prisión preventiva. ¿Nos confirma por favor los detalles? Sí, efectivamente está detenido en el penal de Guaral en este momento. Aucayama. Aucayama, cumpliendo una prisión preventiva de 30 meses y trató de ingresar a Estados Unidos por México, pero como su ingreso fue irregular, puesto que no tenía la visa, no tenía los documentos correspondientes y ha sido deportado ciertamente, y lo tenemos acá pues para que responda ante la justicia. Hubo un proceso judicial en Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que cuando él es detenido, en realidad no estaba detenido propiamente, sino intervenido, retenido, ¿no? Y en esas circunstancias él pide asilo, pero le denegaron el asilo y la consecuencia es que era expulsado o deportado y eso es lo que ha pasado. Ahora, en un primer momento, la Interpol, esta agencia policial con sede en Francia que realiza las órdenes de captura internacionales, se negó a aceptar el pedido de la justicia peruana, de la suya, porque consideró que él tenía elementos de persecución política. Sí, consideró que la detención se había dictado en el marco de una investigación con orientación política y por eso no dictaron la captura internacional. Pero luego Interpol cambia de opinión y eso facilita su deportación a Estados Unidos. Que sepan, no. Lo que pasa es que él pidió asilo y no le concedieron el asilo y por eso lo tenía que expulsar. En esa parte usted no litigó, era en Estados Unidos y lo hicieron abogados norteamericanos especializados en temas de migración, que es un gran rubro para los abogados en Estados Unidos. Así es, sí, pero lo de Interpol por lo menos no puedo corroborarlo, pero sí ha sido expulsado porque no le concedieron el asilo. Bueno, y una vez llegado acá, usted ya ha hablado con él, por supuesto, ¿él está dispuesto, estaría dispuesto a admitir algún delito y aspirar a la colaboración eficaz? Lo que pasa es que él, como me indicó en un primer momento cuando tomé la defensa, él se mantiene en que no ha cometido ningún delito, que es una persecución y ciertamente en esas condiciones no puede reconocer o no puede someterse a ninguna colaboración eficaz, porque el que se somete a colaboración eficaz es el que reconoce la comisión de un delito, ha participado en los hechos, sabe quiénes han participado, cuáles fueron los beneficios que obtuvieron, eventualmente dónde se encuentra el producto del delito, pero como en este caso él aduce que no ha participado en ningún hecho ilícito, obviamente se descarta la posibilidad de una colaboración eficaz. Pero podría haber un cambio de opinión, sucede. Claro, todo es posible, todo es posible, pero hasta ahora lo que me ha dicho es eso. Ese cambio de opinión podría llevarlo no necesariamente a un proceso de colaboración eficaz, sino a una confesión sincera. No, es que la confesión sincera también implica reconocer responsabilidad sobre un delito. Sí, por eso estoy asumiendo que podría cambiar el opinión y decir, bueno, sí, reconozco esto. De llegar a esa circunstancia, obviamente no se descarta, pero ahora lo más posible que veo podría ser una testimonial protegida, teniendo en cuenta que él sí conoce de algunas circunstancias, de algunos hechos irregulares que se produjeron. La testimonial protegida, o sea, que sea testigo protegido. Así es, porque él conoce de ciertos casos, pero no ha participado en los mismos. Ya, pero eso lo pondría en una condición de colaborar con la justicia. Ah, la colaboración se da, pero no como colaborador eficaz, sino como testigo. Pero me refiero a que esa actitud sería colaborativa y podría facilitar su excarcelación. Claro, se podría mejorar su situación jurídica. Porque ese es su objetivo ahora, usted como abogado, sacarlo de la cárcel. Lo que pasa es que en este momento, en este momento no estamos hablando de confesión sincera, de colaboración eficaz, nada de eso, porque realmente él señala que él no ha cometido ningún delito. Y ciertamente cuando yo he estudiado el expediente no encuentro ningún delito concreto. Y por eso yo he pedido una pretutela a la Fiscalía para que precisen qué delitos ha cometido. Y no me han precisado nada. Bueno, han dicho organización criminal, corrupción agravada y tráfico de influencias. Claro, pero eso es en abstracto. Pero lo que tienen que decirte es qué hecho cometió concretamente. Ah, no lo han probado, me quiere decir usted. No, 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 no. Una cosa es que la prueba y otra cosa es el contenido de la imputación. Es decir, el hecho que te imputan. Y ese hecho tiene que ser concreto. No lo han precisado. Para nada. Y yo he pedido que precisen y la verdad que me han contestado con mayores generalidades. Es que claro, lo que sabemos todos es que el dueño de la Casa de Zarratea pues tendría que haber sido testigo de muchas de las cosas que allí pasaban. O sea, caramba, entraba Castillo, el sobrino. Ahí se filtraba a la gente que llegaba para esta vida corrupta presidencial. Lo que pasa es que él no vivía ahí y él no aparece en ninguna de las reuniones. Es más, sabes que le estaban haciendo ahí un reglaje más o menos y él nunca ha aparecido ahí porque él no vivía ahí. Le dio la casa, digamos, como una colaboración para la campaña, pero nada más que eso. Él además hizo aportes económicos para la campaña. No, solamente ayudó a pagar el local de Colón, nada más. Se dice que dio 500 mil soles, que dio un millón. Eso es totalmente falso. ¿Eso es una valorización del aporte? No, no, la valorización no llega a 40 mil soles en total. Ahora, también se dice que él ayudó a esconderse a Bruno Pacheco y a Fares Vázquez en una casa que tenía o que tiene en el distrito de Asia. No, con Bruno Pacheco nunca tuvo buena relación y es más, casi casi son enemigos. Desde el momento que Alejandro se entera de que estaba incurriendo en irregularidades, él incluso le comenta a Castillo, a Pedro Castillo, y a partir de ese momento se distancian con Pedro Castillo, justamente porque estaba denunciándolo ante Pedro a Pacheco. O sea, con él no hay ninguna posibilidad. Pero él tenía... Con el sobrino, ¿para qué precisas? Para precisar eso. Con el sobrino sí, pues eran paisanos, eran amigos, pero él nunca estuvo en la casa de Asia. Tanto es así que las fotos que presentan indicando que estuvo ahí, eso fue de una fecha anterior cuando recién asumió el gobierno Pedro Castillo y también estuvo Pedro Castillo, estuvo la policía. Alejandro Sánchez es amigo de, o era, porque estas cosas pueden distanciar mucho a la gente, de Salatiel Marrufo, de Genial Alvarado, de Juan Silva. No, para nada, de ninguno. ¿De Nenil Cárdenas? Nenil Medina, con él sí se conocía. Nenil Medina, perdón. Bueno, pero si finalmente opta por ser testigo protegido, sí tiene muchas cosas que contar. No muchas, pero sí algunas cosas que también a él le han informado. Nos encantaría hacerle una entrevista, no como testigo protegido, sino como entrevistado. No se puede en el penal, pues. Y para terminar con el tema de Alejandro Sánchez, últimamente también está en el candelero porque Salatiel Marrufo ha contado, según trascendido de la Fiscalía, presentado por el programa Punto Final, que durante la campaña, y esto no sería ilegal, parte de una campaña, de los apuros de una campaña, él se habría ofrecido a contactar a gente del Jurado Nacional de Elecciones a través de Richard Acuña, de Alianza para el Progreso. ¿Ha comentado esto usted con su defensa? Lo que pasa es que de eso nunca me ha comentado nada, y yo me he reunido con él el viernes pasado, y la noticia esta ha salido el domingo. Aún no he tenido la oportunidad de conversar con él sobre eso, pero como tú dices, pues no parece una cuestión, digamos, delictiva, ¿no? Sin embargo, hay que esperar qué elementos de prueba existen, cómo se configuran las imputaciones para hacer la defensa correspondiente. Ahí tiene usted un buen tema de conversación con su patrocinado, la primera vez que lo vea. Definitivamente. Porque lo va a visitar a Guaral. Así es, sí, sí, ese es un tema que tenemos que aclarar. Y espero que nos cuente lo que pueda contarnos. Y ya que estamos hablando de esos apuros de la política, los que se vieron en el 2021, ahora usted tiene sus propios apuros, porque usted como fundador del partido Peruanos Unidos Somos Libres, ¿lo dije bien? Exacto. Está en proceso de inscripción. ¿Cómo así se lanzó a la aventura de fundar un partido? Que es cosa seria. Hay que invertir. No es tanto así. Lo que pasa es que yo he sido profesor desde hace más o menos 35 años en las diversas facultades de derecho de las universidades del país, y algunas del extranjero, inclusive. Y ahí hemos formado una comunidad jurídica interesante con varios alumnos y algunos profesores también. Entonces, a partir de eso, frente a la circunstancia político, económico, social que se encuentra el país, consideramos que no podemos permanecer mirando al costado y que había que participar aportando lo que siempre hemos aportado para el país. Y antes de decidirse a fundar un partido, ¿pensó con esta gente que simpatiza con usted y sus ideas asociarse a alguno de los ya existentes? No, porque en realidad es evidente que los partidos existentes están un poco en una situación de incertidumbre, y además las mismas encuestas y la misma colectividad, con la experiencia que nosotros hemos tenido al tratar con diversos grupos sociales, existe la convicción de que debe ser un partido nuevo y un candidato nuevo los que puedan acceder al gobierno en este 2026. ¿Y usted quisiera ser el candidato si sus bases lo deciden? Bueno, desde el momento en que hemos fundado el partido, yo soy el presidente, y naturalmente que soy uno de los precandidatos, porque hay una forma como se elige conforme al estatuto, democráticamente, y eso se tiene que respetar, pero ciertamente yo sería uno de los precandidatos. ¿Y hay algún otro? Solo tengo el dato del señor Hernán López López, que es el personero alterno, tal como figura en la inscripción ante el jurado de la elección. Sí, Hernán López López es una persona que ha trabajado conmigo siempre, desde mi total confianza, y con él hemos trabajado enormemente. ¿Y puede mencionar algún otro nombre? No, ahí tenemos el exalcalde de La Perla, Pedro López Barrios, teníamos también y trabajamos bastante, y fue una gran pena que su pérdida, trabajamos con Edgar Alarcón. Ah, con el excontralor. El excontralor que lamentablemente tuvo este accidente donde perdió la vida. Con él hemos trabajado más que todo. ¿Y él estaba afiliado? No, sí está afiliado, ciertamente, pero como ya murió, pues ya no presentamos su ficha, porque murió antes que presentemos la... Y le hago la siguiente pregunta, que me imagino que será una consulta que usted y muchos de los que están 19 partidos en proceso de inscripción le habrá hecho del programa nacional de elecciones. ¿Qué pasa si llegamos al día 12 de julio, que es el plazo final para que todos los que quieren ser postulantes se afilien? Y no está inscrito aún el partido, y es bastante cerca, pero se inscribe unas semanas o meses después. ¿El que se haya afiliado antes del 12 de julio sí cumpliría los requisitos? Exactamente. Usted ya habrá hecho esa consulta, me imagino, como hombre de ley. Claro, claro, pero además existe un principio registral, y acá estamos hablando del ROP, que es el Registro de Organizaciones Políticas, se sigue, rige por los mismos principios. Los efectos de una resolución del registro o de una inscripción se retrotraen al momento de la presentación. Desde el momento en que se presenta, digamos, cualquier acto, y en este caso un registro de afiliados, ya el padrón de afiliados, desde ese momento se considera que pertenece al partido y hay una fecha cierta. Tanto es así que ya las personas que están en el padrón de afiliados al partido ya aparecen en el ROP como afiliados. Y usted ya presentó más de 24 mil firmas de afiliados, de fichas de afiliación, ya recibió esta observación del jurado, ¿en qué fase está exactamente? Ya nosotros hemos presentado todo porque justamente los requisitos fundamentales son que se cumplan con 25 mil 280 más o menos afiliados, ya el padrón de afiliados en general, y que se cumpla con presentar 66 comités provinciales con un número de afiliados de 50 cada uno. ¿Ya presentaron todo? Todo eso hemos presentado, hemos presentado más de 100. ¿Ya recibieron observaciones? Aún no, todavía. Ah, entonces no llegan al 12 de julio. No, lo que pasa es que no importa, porque salga cuando salga, la fecha que saliera no hay problema porque se considera el 17 de junio que es cuando hemos presentado los padrones de afiliados. Ya, y en el ideario, ¿serán uno de los tantos que dicen somos de centro, el centro ya está bien ocupado o usted sí me va a decir, no, somos centro derecha, somos centro izquierda? Lo que pasa es que, como ya se dice técnicamente en los últimos tiempos, en realidad esa denominación centro, izquierda, derecha, no es muy ilustrativa, no es muy técnica. Entonces, ¿cuál es lo que usted está invocando? Nosotros pertenecemos, somos una organización política que para seguir todavía con esa tradición, asumimos lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda, en una posición de centro, centro, no de centro izquierda, no de centro derecha. No de centro, sino centro, centro. Centro, centro, ya, pero justamente en lo económico nos ceñimos a lo ya existente, al régimen económico establecido en la Constitución y a todo ello. Por ejemplo, de repente, de repente, con ejemplo, si me responde lo siguiente, entendemos mejor por dónde va, con quiénes se aliaría. ¿Ya han conversado con otros partidos que estén ya inscritos en proceso de inscripción? Sí, hemos conversado con varios, pero todavía como no se ha concretado, no se puede adelantar la situación, pero hemos conversado con partidos inscritos y también con partidos en proceso de inscripción como nosotros. Y lo cierto es de que acá, para participar en estas elecciones, necesariamente tienen que ser alianzas. Y como va a haber por lo menos más de 50 partidos, seguramente, una alianza tiene que ser de 7, 8, 10 partidos, porque si no, no asegura que tenga una participación real. En consecuencia, estamos coordinando, estamos reuniéndonos con diversos grupos políticos, con diversos partidos también, y estamos en esa situación. Buscando un candidato. Más que todo nos estamos buscando. Para hacer una plancha en la que ustedes participen. Claro, claro. Más que todo nos están buscando, porque nosotros todavía estamos con el trabajo de la inscripción. Un trabajo duro que se tiene que hacer es que los, el Jurado Nacional de Elecciones, salen a fiscalizar la existencia de los comités, de los locales de los comités provinciales. Entonces, tenemos que acondicionarlos, tenemos que hacer todo, llevar el material. Y, por ejemplo, tenemos un comité en Caballo Cocha, Mariscal Castilla en Loreto, donde de Iquitos que hay que irse con avión, hay que irse 24 horas en deslizador y regresar otra vez 24 horas. Es un poco difícil. En ese trabajo estamos... Bueno, generalmente, usted tuvo una experiencia bien complicada. Fue destituido como fiscal supremo porque se leyó vinculaciones con las tramas de los cuellos blancos. Eso es un tema bastante controversial en su carrera, que me imagino que usted querrá darle la vuelta políticamente. No, mira, ya en estos últimos tiempos, porque eso fue a través de una manipulación de la información que hicieron estas fiscales del Callado, que felizmente lo sacaron, incluso ahora están procesadas. Esta fiscal Rocío Sánchez, que manipuló flagrantemente la información con esta otra fiscal, Sandra Castro, que despachaban con Vizcarra. Y, obviamente, como Chavarri y yo... Eso es bastante decir. Lo vieron una vez, ¿no? No, pero es que lo vieron una vez. Lo vieron una vez, pero vivían en el mismo edificio. Estaban ahí. Ni que lo hubiesen estado, digamos, observando todo el tiempo. Lo han visto alguna vez cuando se fueron a ver. Imagínense las que no estaban, ¿ya? Pero, además, fue Vizcarra quien se atribuyó en un mensaje a la nación de fiestas patrias, como gran obra suya, el haber destituido a Chavarri y a mi persona. Bueno, entonces ya... Lo cual evidencia... No, pero para concluir esta parte. Eso ha quedado totalmente claro. ¿Por qué? Porque me vincularon a través de un informe falso de Sandra Castro. Bueno, ya veo que ese va a ser un tema de su campaña y que con el partido de Vizcarra no se va a aliar. Bueno, muchas gracias, exfiscal Tomás Galvez. Terminamos con nuestras cartas de la mesa. ¿Puedes coger una carta, por favor? Ya, muchas gracias. A ver, esta primera. ¿La veo? ¿La miro? Sí, 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 sí. Por favor, la lee. Luz de mis ojos, aire que respiro, eres en mi vida motor y motivo. Uy, un famoso tema de Stanismo Goyón. Muchas gracias. La carta es un recuerdo del programa.